¿Eso va a tener una ley, señorita? No lo puedo decir, no lo puedo decir. No lo puedo decir, necesito el sistema específico. No, no hay derecho. Señora, si usted quiere pelear conmigo, si usted quiere pelear conmigo, no, pero no es para eso. La igualdad, 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 la igualdad. No, 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 no.